Gluten, ¿querés que te muestre cómo bollamos 30 panes en 5 segundos? Dale. Ah, ¿no? Vení que te muestro. Gluten, morgan a todos. Hoy salí del lab para visitar a un muy amigo mío panadero. Quizás ya muchos lo conozcan. Se llama Franco Califón. Pero más que nada quiero hacer un video distinto, con otro enfoque. No el clásico que hago siempre visitando, sino que quiero mostrarles lo que llamamos acá el sueño del pibe. Más conocido como el sueño del niño. Eso que uno aspira cuando es chico y dice, ojalá algún día pueda hacer algo. Bueno, Franco lo logró. Él arrancó hace muy poco tiempo trabajando desde su casa, amasando en el garage. Y ahora miren dónde está. En su primer fábrica de panes de hamburguesa. ¿Cómo andamos? Bienvenidos. ¿Todo bien? Muy bien. Impresionante el boliche. Quiero ver todo. Quiero que me muestre todos los secretos. La receta hiper secreta. Quiero saber todo. Oh, siempre quise que me abrieran. Adelante. Ahora las características son los ingredientes que estás usando que son de calidad. Esto que acaban de colocar es manteca o mantequilla. No es margarina ni otro ingrediente. Y contame un poco los ingredientes sin entrar a la fórmula secreta. No, no. Nosotros utilizamos, bueno, obviamente harina, sal, levadura. Nosotros usamos levadura seca. Leche en polvo. Utilizamos huevos, manteca. Y tratamos de que... O sea, son ingredientes reales. Sí, sí. Por eso. No es una premezcla. No, no. Para nada. Para nada. O sea, tenemos proveedores que nos traen nuestros productos. Si nosotros armamos nuestra receta, pesamos todos los días y ahí inicia, digamos, el proceso. Y, por ejemplo, para este tipo de pan, ¿qué harina recomiendas hacer en un pan de hamburguesa? ¿Una harina de fuerza también o una harina un poco más todo uso? Depende del proceso. O sea, la realidad es que lo mejor es harina de fuerza. Porque son panes enriquecidos que llevan manteca, hidratados. Entonces necesitas... ¿Tiene una hidratación alta el pan? No, normal. Va al 65, 66. O sea, está bien. No, no, no. Podría ser... Eso no es hidratación loca. No, no. Pero la manteca, los huevos también están aportando un medio de la masa. Sí, obvio. Obvio que sí. Entonces, yo recomendaría una harina de fuerza. Te va a dar un poco más de, digamos, de ayuda para el fermento y no tener que estar tan exacto. Se va a bajar un poquito más el fermento también. Pensá que el bollo, digamos, del pan de hamburguesa en el fermento, tenés que llevarlo a su máximo volumen. Y tiene que mantener la tensión. Y tiene claro. Entonces necesitas una harina de fuerza y una elasticidad y gluten que se lo vas con el amasado y con la harina que utilices. Para que, bueno, para que se banque tanto tiempo y no se rompa esa red de gluten. No, y lo que veo también es que, como yo, no haces primera fermentación. O, perdón, hay una primera fermentación, una única fermentación. Única fermentación. Que no sería en bloques, sino que ya es en piezas. Exacto. O sea, nosotros amasamos, sacamos de la amasadora, porcionamos, bollamos con la bolladora, ponemos en placas y ya ahí a fermentar ya porcionado en placa donde se cocina. Y, bueno, el tiempo que nos lleve a fermentar, se fermenta y directo se hornea. Y acá, entre medio de los procesos, esta es como la estrella, ¿no? La nueva adquisición, lo que llama muchísimo la atención porque es súper instagrameable esta máquina, ¿no? Como que grabás esto y ¡ah! es una locura. Sí, te hace 30 bollos en 5 o 6 segundos. Ahora lo van a dar, es tremendo, ¿eh? Entonces, nosotros bollamos los panes, ponemos en nuestras placas y de ahí nos vamos a fermentar. Esta máquina me intriga mucho que estará amasando, porque esto no es pan de hamburguesa. ¿Qué es esta masa? Esto no es hamburguesa. Esto no es hamburguesa, me descubriste. también amasamos masa de pizza estilo napolitana hace un par de años me fui a a Napoli a capacitar, aprendí bien el proceso de cómo se hace y hoy adaptamos al paladar argentino lo que es una apreciación de lo que para nosotros sería una pizza napolitana con algunas cositas porteñas, así que ahora estamos terminando de amasar, de hecho acaba de terminar, mirá que linda está la masa, bien lisa elástica, la vamos a sacar de de la amasadora, está linda está fría, mirá 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 como una red de gluten, eh ahora la vamos a sacar y con Raymond estamos para bollar, porque esto no lo hacemos con máquina, esto lo hacemos a mano yo también estuve ahí en la en la sección de Viverache, pizza napolitana, así que por un día me dieron el diploma por un día, espero que todavía dure ya muy bien, así que voy a un sal que te ayudo, vamos y si querés vamos a hacer che, pero se me pega las manos ah, ese es el bollo de pizza este es el bollo de pizza no, pero pará, vamos a hacer esto, mirá le voy a dar un poquito de harina hago como que se, el tipo se agarraba esto, mirá voy a hacer acá no, muy bien acá lo que le damos es un poquito de tensión antes de mandar a a bollar y porcionar un poquitito nomás ahí y la dejamos unos minutitos que espere un poquito de tensión hacemos lo mismo ahí voy lo mas divertido esto es hacer esto en video queda buenísimo un poco pesa bastante ahí va, mirá, casi igual me quedo a ver, adivina cuál es la de él y cuál es la mía está linda, está linda muy bien, las dos por tensión y queda sin irregularidades y ahora, una vez que tenemos todas las masas así que le damos un par de pliegues directamente porcionamos y a mano hacemos bollos de entre 250 y 260 gramos yo ya con esto me cansé todavía ya está, ¿no? bollamos absolutamente todo y mandamos a una cámara de frío a cierta temperatura en donde el bollo descansa y fermenta en frío durante 24 a 48 horas me gusta que decís bollamos 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 bueno, y acá están dividiendo los bollos ¿cuánto pesa más o menos cada uno? 250-230 gramos y lo interesante además es que no estás horneando los bollos sino que son para vender crudos crudos si, o sea la idea es que nosotros amasamos acá y al otro día ya lo mandemos a destino directamente a cervecerías restaurantes o pizzerías en donde digamos el local pueda tener bollos y simular que en realidad es la realidad no simula nada tener una pizza napolitana o si quiere fresca que la estira del momento y se ahorra todo el amasado el desarrollo del producto lo mismo del pan de hamburguesa y la estandarización y la estandarización lo mismo del pan de hamburguesa pero con una pizza sin ser pre-pizza sin ser pre-pizza sin ser pre-pizza eso es ideal te queda mucho más fresco si, la verdad es que así está bueno para que vean que esto sigue siendo artesanal contales que es lo que va a pasar ahora vamos a chequear como vienen nuestros panes a ver si ya están en el punto justo para mandar al horno y esto se hace a ojo a ojo no hay ningún aparatito si, ojo tocando la masa y sabiendo si ya está o no se acuerdan que los bollitos que teníamos acá hace un rato atrás estaban super chicos no? bueno, miren como fueron creciendo la idea es que ya directamente toquen todo el borde y de que manera yo me doy cuenta que el pan ya está listo para fermentar primero por tamaño que toque el borde del aro y de la otra forma es al tacto al tacto del panadero que toque y tiene que estar blandito y yo cuando toco tiene que quedar una huella fíjense que todavía no queda la huella entonces le falta tiene tensión el bollo tiene que relajar un poco más y crecer un poquito más una vez que esté en ese punto que lo vamos a ver para hornear nunca te tentó hacer así? si, me encantaría y hay veces que tenemos días que las cosas no salen tan bien y se las tiran todas por suerte son los menos y tenemos que si que si por duda alguna equivocación es una terapia tremenda eso obvio y ahora estamos en una parte fundamental si bien podes haber hecho todo increíble pero llegas al horno y ahí como que yo digo una vez que entra el pan en el horno ya está en manos del horno no hay nada más que hacer ya no podes hacer nada exacto encomendarte al gluten si a ver nosotros bueno yo me acuerdo que tus primeros horno claro el primer horno era un horno con vector que vos tenías que poner bandeja por bandeja que no te cocinaba tan perfecto a un lado a mitad de cocción había que abrir la puerta poner una placa arriba abajo dar vueltas para que todos tengan el mismo color y acá bueno obviamente entra un carro completo 720 panes te cocina todo prolifo desde el primero y abajo hasta el último la verdad es un lujo tiene pantalla digital y sigue siendo más o menos el mismo tiempo de horneado o cambia un poco si nosotros cocinamos más o menos 15 minutos en una temperatura le ponemos humedad la primera parte si en la primera parte de la cocción dependiendo la línea pero la gran mayoría si y bueno y una vez que está horneado cocido y en el color de dorado que buscamos nos pasamos a la última parte del proceso que es el envasado ah eso quiero ver ok ya está yo sigo con esto bájame no tengo ni idea donde va pero me encanta llevar este carrito ah el horno es por ahí mira a cualquier lado voy a corregir un toque la temperatura me parece que está muy fuerte no 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 tiene que salir perfecto esto por favor y ahora se van al horno nuestros panes y por 15 minutos van a estar horneándose ahora lo vemos como quedan bueno esto sí que es un sueño tener esta máquina para envasar los panes bueno la envasadora lo que hace es higieniza mucho el proceso no hay tanto tanta mano digamos poniendo los panes dentro de la bolsa y ni hablar que la máquina va a tardar bastante menos tiempo en envasar todo el producto que quede bien envasado la bolsa es otro material el sellado la verdad que es un lujo tener algo así y bueno siento que nosotros en cada parte del proceso por lo menos con Calis hicimos el proceso de menos a más y eso es muy lindo no es que nosotros iniciamos con esta embasadora y con el horno no fue muy muy gradual el proceso muy de a poco y la verdad que se disfruta mucho más sí yo miro esto y quizás la gente dice uy bueno pero es mucho más fácil sí pero miro para atrás y la verdad que nadie nos regaló nada empezamos empezamos muy muy con muy así como soñándolo soñándolo y y nadie que que te diga bueno dale yo invierto en vos no porque esto es un arrancó como un sueño y fue todo muy a pulmón y sigue siendo un sueño me imagino que de repente y es un sueño llegas a Calis chau pero digo llegas a Calis y a mi me pasó llegas y ves la planta así decís what? sí es tremendo llegas y decís mirá lo que fue hay días que hay días que son más conscientes y otros que que bueno esas la vorágine del día no solo de Calis o sea tu vida fuera de de laburo quizás bueno cuesta un poco más estar un poco más más disfrutando esas pequeñas cosas pero la verdad que intento por lo menos yo de de nada disfrutarlo de recibir a la gente a ustedes a no sé colegas amigos todos los viernes sí todos los viernes prendemos la parrilla también eso pará para quedarte todavía no terminó el vídeo que decidí que vamos a hacer algo y además lo que noto que tenés mucho espacio la fábrica te quedó chica no es real que te quedó chica estás chico lo que hay todavía hay mucho espacio para quedarse hay espacio para poner más fermentadoras más hornos más amasadoras claro por eso hay espacio hay espacio pero de a poco de a poco nuevos desarrollos nuevos panes nuevos clientes la idea no es de un día para el otro pero tenés espacio para casar sí sí hay espacio hay espacio para seguir bailando un buen rato más buenísimo esta es la primer amasadora que en realidad es una batidura donde arranque en el garage de mis padres che Franco y hablando un poco de lo artesanal entonces me interesa y creo que a todo el mundo también le va a interesar cómo fue que escalaste desde esa pequeña fórmula en el garage hasta llegar acá un poco que me cuenten los procesos que es lo que hacen día a día mirá o sea si bien al principio obvio amasábamos bueno amasaba con la batidora que vimos hace un ratito el porcionado de los bollos por ejemplo si era a mano era uno por uno pesando exacto cual era con una balanza dolor de muñeca sí uno por uno y llegó un momento me acuerdo de llegar a hacer no sé mil panes por día a mano y fue como bueno es momento de empezar a bajar un poco de tiempo para empezar a poder hacer un poco más entonces la idea de poner más maquinaria no es industrializar el producto sin digamos tocar la receta sino poder en el mismo tiempo poder hacer más cantidad de panes porque si no es imposible el crecimiento es imposible y hoy tenemos dos amasadoras bueno son gigantes que compramos tenemos dos bolladoras que te agilizan mucho los tiempos productivos que son importantísimos en industria es en industria en fábrica es muy importante el tema de los tiempos y que el día dé para hacer X cantidad de panes porque además tenés pedidos que te van llegando y tenés que entregas obvio después en el tema del amasado hay ciertos parámetros que son importantes a cumplida diario la temperatura final del amasado el tiempo amasado que la masa realmente llegue al punto de fuerza y gluten que nosotros queremos bueno la bolladora lo mismo tienen que salir bollos si te diría perfectos lisos después tenemos la cámara de fermento que es fuera de la zona de producción que también está cierta temperatura cierta humedad por cierto tiempo y ahí está el panadero digamos controlando el proceso o sea porque mucha gente cree que como usas tecnología en realidad todos los panaderos usan tecnología todos tienen amasadoras todos tienen fermentadoras todos no es que uy porque tenés una bolladora no es más artesanal para nada pero sin embargo el ojo del panadero sigue estando en cada proceso cada parte del proceso no es que la máquina lo hace automático no si bien son juntos pero estás detrás y hay una decisión mirá o sea yo creo que un ejemplo fácil es el día en que vos quizás te transformas en una planta de producción que es 100% mecanizada es decir no hay personas que toquen en ningún momento del proceso la masa digamos ahí y bueno y realmente bueno cambiando el recete de masa ahí quizás es realmente industrial si y tenés operadores operando máquinas no panaderos claro entonces hoy nosotros no es 100% mecanizado digo sale la masa de la amasadora la sacamos nosotros verificamos que realmente esté bien en el bollo lo mismo como en el fermento chequeamos al tacto si está ya el bollo fermentado para ir al horno hay un montón de cosas que hoy necesitás de conocimiento y arrancaste además pesando los ingredientes que hubo un error después de fallar o sea no había ninguna máquina no, ninguna máquina por eso está está el ojo humano siempre ahí detrás dándole ese toque artesanal siempre y además haces otros panes también cómo es que te organizás para si hoy a ver hoy Cali digamos el 90% de su producción son panes de hamburguesa de todo tipo tenemos dos líneas pero tienen que esas dos líneas coordinarse para que no se te hagan cuellos de botella obvio y también innovamos mucho en lo que son las placas que usamos y tratamos de bueno de quizás ir esas placas son importantes que muchas personas son las especiales que te mandaste a diseñar son unas placas que nos mandamos a diseñar en base a son teflonadas teflonadas que la verdad que el teflon está buenísimo para lo que es fábrica y lo que hace es que bueno mantiene mejor la humedad el calor no tenés que colocarle desmoldante no tenés que poner manté, canada cuando limpias es más fácil también es mucho mejor para el proceso claro este año también seguramente saquemos nuevas líneas de pan vamos a hacer panes veganos vamos o la idea es sacar líneas de panes crocantes yo vi que estás haciendo unas baguettes para sándwich unas baguettes que están buenas pero que está basada en ¿qué masa es? ¿otra masa? no, esa es otra masa esa sí es otra masa que de hecho llevo un día de fermento estoy viviendo porque de vuelta o sea si querés hacer volumen que esté un día de fermento ocupa mucha cámara necesitas un espacio de frío muy grande entonces bueno nada pensando y probando porque querés sacar una línea nueva ya a esta altura no es de un día para el otro ni mucho menos yo me acuerdo cuando arrancaba y eran 50 panes bueno y hoy hago esto listo pan nuevo listo y hoy hago esto y todos los días un pan nuevo tal cual hoy ya no y ni hablar que primero lo tengo que probar yo tres mil millones de veces y después pensar eso y meterlo en un sistema productivo que realmente del día que los chicos lo puedan hacer lo sepan hacer hay que representarlos que rinda y obviamente que se ven ¿no? que sea un producto que realmente al público le guste y que valga la pena todo el tiempo de desarrollo que tiene claro como el desarrollo del famoso pan que no vuelve claro es famosísimo ese pan que no vuelve que igual ya está dejando y ahora dentro muy poco quizás cuando vean este video ya vuelve de nuevo así la moda y después va otra vez hay que ser flexibles o sea hoy hacemos pan de hamburguesas si el día de mañana no sé explota el pan de pancho haremos pan de pancho yo creo que hoy en una Argentina tan revolucionada ya que estamos en este proceso de volumen justamente cuando sale el pan que lo empaquetas y todo eso ¿cómo le llega al cliente y qué durabilidad tiene? ¿qué trato hay que darle al pan? mira el pan dura entre 5 y 6 días más o menos puede durar un poco más una de nuestras líneas que es la línea Golden a temperatura ambiente a temperatura ambiente si lo dejas en frío o sea 6 días te dura y está impecable en su bolsita en su bolsita y después obviamente cortándolo al medio y regenerándolo como cualquier pan o sea a todos nos gusta sentarnos en un restaurante y que la panera venga calentita bueno lo mismo pan de hamburguesa si lo mantenés en frío por supuesto que te dura bastantes días más y congelado y congelado bueno obviamente te puede durar un año si, si nuestro pan no sé si un año un año pero viste que abrís la heladera y te dice pan de calis si, claro pan de calis tengo que hablar con con la marca de heladera no, ponele que en frisado te puede durar dos meses bien y en heladera 15, 12 días 15 días pero en frío si lo usas en temperatura ambiente si 6 días está bien o sea no es como el pan de góndola que quizás te dure un mes no, no tiene ni cerca esos parámetros o sea sigue siendo artesanal no tiene nada para que dure un poquito más así que igual no dura nada pero son riquísimos si, si si, es verdad siempre me preguntan como hago para que dure el pan no, el pan no tiene que durar no, no, no lo tenés que comer y ahora recién salido del horno me llevo esto siganme por acá así que ah bueno pensé que estabas solo y vos ya tenés todo preparado tenemos la partilla prendida para terminar haciendo una hamburguesa y yo que los quería sorprender con un pancito que íbamos a hacer hamburguesa ya tiene todo listo pero bueno manos a la obra ya mucho pan, mucho pan pero hay que usarlo me gusta que tenemos próbola y no tenemos cheddar ¿no? hay que cambiar un poquitito y nos vamos a jugar más grueso más sabor sí que está, mirá ¿voy con los medallones? sí, ya vamos con la carne ¿sabes que me gusta hacer a la parrilla también? a la plancha me gusta pero es otra cosa la brasa le da otro saborcito también vamos esto me recuerda al programa que hicimos de horneado ¿te acordás? de verdad bien, estamos de vuelta haciendo hamburguesas ¿y esto que le vamos a poner igual? próbola próbola y traje una salsita sweet chili sí, me encanta y este el queso se lo tiramos por encima por encima improvisando mirá que es esta esta estable mirá esta dale vos a esa wow acá tengo la tuya también más gratinadito esta esta es para mí sí, mirá pan recién horneado un doble medallón con próbola ¿no? con próbola tremendo a la plancha hecho directo a la fábrica del pan directo a la fábrica a ver quería chequear esta parte mirá sigue sin volver el pan tremendo sigue sin volver gracias por venir oh Franco gracias por la invitación ¿era una invitación? sí, obvio que era una invitación por supuesto que sí y ahora a probar vamos a probar por fin me encanta haber hecho esto directo buenísimo mmm 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 la próbola te da es súper untuosa eso es lo que tiene la diferencia por ahí y el chequear que si bien es cremoso también pero la próbola te invade la boca te invade pero con esa salsita dulzona ¿no? ¿no? ¿cuándo? muy bien llévensela por favor esto no sé no eso es adictivo que rica y el pan eso no la cura me encanta así que ya saben si les gustó el vídeo y quieren vernos de nuevo hacer hamburguesas o hacer pan dejen los comentarios compartan el vídeo likeenlo y no se pierdan la masterclass de Franco haciendo pan de hamburguesas seguimos con esto y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hola soy Franco Galifón y esta es mi masterclass en hamburguesas en este curso te voy a enseñar a hacer los tres panes fundamentales para hacer la mejor hamburguesa en tu casa vamos a ver un estilo clásico un estilo brioche y un pan de papa por supuesto que vamos a hablar de las carnes los tipos de blend los cortes y los porcentajes de grasa te voy a enseñar a hacer dos tipos de cocción que te van a sorprender y un bonus de una salsa increíble así que ya sabes si quieres hacer la mejor hamburguesa de tu vida en tu casa esta es la masterclass para vos que estás esperando anotate ya en el link de acá abajo nos vemos vamos a ver vamos a ver